Hay un tétrico poema de finales del siglo XIX, se llama Boda Neguera. Alguien lo llamó boda con la muerte. Este poema se le atribuyó por mucho tiempo al colombiano Julio Flores, autor del reto. Sin embargo, su autor, el sacerdote venezolano Carlos Borges, antes de morir, en 1932, confesó que el poema era de su autoría. Sin embargo, comentó, Fuerza es convenir en que si tales versos no son de Julio Flores, merecen serlo, ya que tienen toda la triste característica de aquel macabro trovador. El cubano Alberto Villalón lo musicalizó en forma de bolero en 1905 y lo tituló como Bodas Negras. Lo dio a conocer. La gran dama de la trova cubana, María Teresa Vera, está en un viejo acetato y está en la red. Maravillosa interpretación. Después, lo retomó el ecuatoriano Julio Jaramillo, más tarde Oscar Chávez y recientemente Ana Gabriel. Entre muchos otros, la historia trata de un hombre que todos los días visita la tumba de su novia fallecida, hasta que, una noche, decide exhumar el cadáver y lo que hizo es macabro. Él tenía necesidad de casarse con su novia. Dice, Oye la historia que contó me un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante a quien, por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio. Es un muerto escapado de la fosa. En una noche horrenda, hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá, en su triste habitación sombría, de un silio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. La horrible boca la cubrió de besos. El yerto cráneo coronó de flores. Ató con cinta sus desnudos huesos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido. Se acostó junto a ella enamorado y, para siempre, se quedó dormido al esqueleto rígido, abrazado. No sabemos si realmente ocurrió esta historia que le contó el viejo enterrador de la comarca a su autor, al sacerdote venezolano, Carlos Borges Requena, quien murió justamente en 1932. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!